Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Clima Extremo Noticias En este nuevo video traemos información de los ejercicios militares de las Fuerzas Armadas Chinas frente a Taiwán después de advertir a la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi que descartara sus posibles planes de visitar la isla La Administración de Seguridad Marítima advirtió a los barcos que evitaran la zona de las islas Pintan frente a la provincia de Fujian desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche porque China está realizando ejercicios con fuego real No se sabe si los simulacros incluyen también misiles, aviones de combate y otros armamentos Estos no son los únicos ejercicios que China está llevando a cabo actualmente Este viernes Pekín inició simulacros de dos días en el mar de la China Meridional frente a la isla de Hanyang y la provincia de Canton El gigante asiático también tiene previsto realizar ejercicios con fuego real del oeste de la península de Eliasou en el mar de la China Meridional los días 2 y 3 de agosto Pelosi, que sería la funcionaria estadounidense de mayor rango en visitar Taiwán desde 1997 aún no ha confirmado su visita El portavoz del Ministerio de Defensa de China, Sauli Hian, afirmó el viernes que si Estados Unidos desafía nuestra línea roja se enfrentará a contramedidas decididas del vocero añadió que Washington deberá asumir todas las consecuencias si se produce el viaje Por otra parte, Taiwán realiza maniobras militares ante un posible ataque de Pekín Por primera vez en 45 años, los ejercicios incluyen que la población civil busque refugio ante un simulacro de bombardeo Durante 30 minutos, las ciudades de Taiwán estuvieron paralizadas El gobierno quiere que los entrenamientos sean lo más real posible para concienciar a la ciudadanía Eso es todo en noticias, si te ha gustado el video dale like y suscríbete Muchas gracias 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 Gracias